¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Setemalki y estamos a puntito, a puntito ya de terminar el StarCraft 1. Nos quedan dos misiones. ¡Ja! ¡Ja! ¿Sabéis qué pasa? ¿Veis aquí que me he pasado la última? Pues resulta que la estuve grabando y tenía el sonido muteado. Así que me pasé la pantalla, estuve ahí tres cuartos de hora, pa' nada. Los temores se han confirmado. En realidad, los Zer fueron creados por los antiguos Sel'nagar, los mismos seres que nos dieron tanto poder en nuestra infancia. Pero la supermente creció más allá de sus límites y ha conseguido por fin completar los experimentos que ellos iniciaron hace tanto tiempo. Así que, como veis, amigos míos, luchamos no solo para salvar a Yur, sino toda la creación. Si caemos ante los Zer, entonces la supermente avanzará desenfrenadamente por las estrellas, consumiendo a todos los seres y aniquilando toda forma de vida. De nosotros depende acabar con esta locura de una vez y por todas. Nuestras fuerzas atacarán los enjambres principales de la Colmena Zerk en un intento por debilitar sus defensas. Cuando se reduzcan sus números, Zeratul y sus compañeros podrán infiltrarse por los enjambres y asesinar a los celebrados. Con la ayuda de Adun, las muertes de los celebrados distraerán a los supermente lo suficiente como para poderlo atacar directamente. Bueno, pues ya lo habéis oído. Vamos a matar a los otros hijos de los Sel'naga. Bueno, hijos. Quien dice hijos dice criaturita creada por ellos. Y nada, lo que os decía, que estuve grabando la pantalla y resulta que cuando la acabé y fui a ver que estaba todo bien, resulta que estaba el sonido muteado. Así que GG. No os voy a engañar, soy muy torpe a veces. ¿Qué nos han dado? Nos han dado ahí cuatro curritos para empezar una base. Tenemos por aquí minerales, gas, el gas un poquito lejos, donde Cristo perdió la zapatilla, básicamente. Así que vamos a crear por aquí un acceso o un nexo para empezar a poner en marcha todo esto. Muy bien. Y seguimos esperando por aquí. Tenemos un árbitro que nos da un poco de refugio, de invisibilidad. ¿Qué más tenemos que construir? Aparte de nexo, tenemos que construir pilones, porque en cuanto se acabe el nexo vamos a estar en el supply block. Claro. Como siempre. Un, dos, tres. Son ocho por tres, veinticuatro. Vamos a hacer otro más. Aquí, aquí pegado. Al otro. ¿Dónde estás? Ok, por gas. Aquí en medio. Vale. Muy bien. Uno por ahí, otro por aquí, otro por aquí, tú. Ahí. Y seguimos. A ver que hay por este lado. Otro gas. También separado, con ninguna base cerca. Y... Va, minerales. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos que distraer a los Terg y pegarles con Ceratum luego a los Cerbrados, que es el único que se lo puede cargar. Y aparte de eso, pues nada. Como nexo, casi. Venid para acá, venid. Y tenemos aquí en medio... Creep. Cuidado con el Creep. Cuidado. No nos ven, pues salió. Tienen falta un Overlord o Esporas, para poder ver unidades invisibles, entonces. Así que, oye. Perfecto. Pega, pega. Y... Y ya tenemos esto en marcha. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos por aquí otro pincho, que tampoco nos ven. ¡Eh! Unas poras. Bueno, pues adiós. Así. Vamos con Ceratum con cuidado. A ver. Aquí tampoco nos ven. Muy bien. ¡Eh! Ahí sí nos han visto. Vosotros, a lo vuestro. Tú ponte a hacer... Un acceso. Tú a lo tuyo. Y... Más porrindos. Sí, hay minerales, sí. Hay por este lado. Cuidado que hemos visto que en las partes estas superiores hay... Te diriges a mí. Hay poras. Vale, esto no. Aquí no nos ven. Tú vente aquí. Hace el... Asimilador. Ajá. Vamos a ver, Ceratum. Asómate con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. No. 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 Ahí no. Vale. Vale. Bueno, pues nada. Parece que ya hemos llegado al límite de donde nos ven. ¡Eh! ¡Eh! Cuidado. Que nos hacen... Nos echan guarrerías. Nos echan cerdadas. Vamos a dejar por aquí a los dragones. Y ya tenemos para hacer... El este. Y con este, quiero decir... Lo diré. El... El... Y vosotros salgas. Un par de burros. Y como vamos, vamos a hacer... ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. No sé. Estoy muy nervioso. ¿Tú? A... Sacar mirea. ¿Qué hace más falta ahora mismo? Ah, ya sé. Vamos a hacer una forja. Por el tema de las... Mejoras. Y de... Poder hacer algún cañón para defender la base. De momento con eso es aquí. Tenemos un tapón en la zona esta estrecha. ¿Qué? ¿He visto algo blanco por aquí? ¿Dónde? ¡Tío puta! Déjame en paz. Deja mis curros. ¡Malandrín! ¡Pues! A esto me refería yo con lo de los cañones. A eso me refería. ¡Qué mamones! A ver, tenemos para hacer un cañón por aquí. Cañón, cañón, cañón. ¡Tas, cañón! ¡Tas en toda la boca! Eso han dicho ellos, básicamente. Mientras me pegaban... Por aquí un dragón... Vamos a hacer otro... Otro cañón ahora que a la entrada. A ver, tú puedes, tú puedes. Ven aquí. Tal que hay aquí. Y ahora. Muy bien. Mejoras para esta gente. Que no les van a venir mal. Rango de dragón. Que sí, que sí tienes. Venga. Vale. Vale, 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 vale. A ver, más curros hay que llevar a algas. Que está demasiado lejos. Está demasiado lejos. Y con un par no... No se... No sirve. ¡Ajá! Que súper interesante. No hay por aquí nada. Vale. ¿Qué más queremos? Queremos, queremos, queremos... ¿Sabes lo que queremos? Lo voy a decir. Más pilones. Eso queremos. Aquí, por ejemplo. Y después del pilón, vamos a hacer... La instalación robótica. Aquí. ¡Tras! La instalación. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Sí que sí. Es tomar esta base de aquí. Y para que no nos den problemas... Por ahí entre un lado y otro... Lo que vamos a hacer va a ser... Colocarnos por aquí en medio. Igual que estábamos antes. Y así, si van a un lado o a otro... Con unidades por aquí en medio... Las interceptamos con estos cachondos y ya está. Así que para eso vamos a traernos... Un currito. Hacemos por aquí un pilón. Pilar. Ataque el pilón. Venga, tú por eso. Y luego ya hacemos el next audio. Y... Para que no mejora. Bien. Pilar. Y podemos ir haciendo más... Más peña de esta. Vale. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Para hacer observers. Diréis por qué CT. Porque... Ya habéis visto que hay unidades... Enterradas por ahí por el suelo. Y eso es... Mal rollo. Mal rollo va eso. Vale, 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 vale. Cañón CT. Y... Otro. CT. Entonces con los observers... Vamos a estar tan tranquilos nosotros... Detrás. Madre mía, el gas. Hace falta... Hace falta. Aquí no observamos. Tengo un tanto... Una batería de escudo. Para tener aquí aguante. Y otro caño. Y ya dentro. Que nos vamos a montar ahí. Nos vamos a montar ahí la base ya. ¿Qué es esto? No. No es un cerdo. ¡Eh! Mira que a tiempo. ¡Que a tiempo habéis venido! Cuidado el árbitro. Que es lo único que ven. Como que pegan. Vale. A ver. ¿Qué tenemos con el observer? Vemos que tenemos que hacer el nexo. Aquí. ¡Eh! Maldito bicho. ¡Ah! Un defiler. Un puto defiler. ¡Otra! ¡Eh! ¡Ah! ¡Mierda el escupitajo rojo! Bueno. No sé si sabéis lo que son los defiler. Pero básicamente son... Los defiler son malas noticias. Básicamente. Y diréis. ¿Por qué? Pues porque el escupitajo este rojo que acaban de echarlo. Lo que hace es bajar la vida. La vida hasta el mínimo. Fijaos. El escudo no. El escudo da igual. Pero la vida la quita entera. Y si no mirad los cañones. Madre mía. La que me acaban de liar. ¡Qué pedazo de mamones! ¡Qué pedazo de mamones! Bueno. Pues nada. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Otro tipo algas. Que está esto un poco desangelado. Tú lo haces aquí un peinón. Sigue. Sigue al otro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a hacer. Para hacer. También. Rivers. Que ya sabéis que me encantan. Vamos a poner otro peinón por aquí. Y... Y... Puerto estelar. Y con eso. Y un bizcocho. Después del puesto estelar. Ya sabéis lo que viene. Básicamente. Vienen. Los carriers. OP. OP carrier. ¡Ay! Esto me ha dolido. Esto por aquí me ha dolido. Bien. A sacar. A ver. Vamos a ir echando un vistazo. Que el tema de los defilers. Me da miedo. ¡Ajá! No son defilers esto, ¿no? Link, 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 link. Vamos a matarlos. A ver. A lo vuestro. ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Venga! A pastar. Básicamente. Ahí. A sacar. Gas. Gas. Tú saca gas. Tú saca mineral. ¡Eh! ¡Eh! Ese no me da buena espina. No me da buena espina cuando empiezan a asomarse. ¿Y este cómo se ha colado hasta aquí? Ah, tomamos el culo. ¿Cómo se han colado hasta aquí? ¿Le has dropeado o qué? Me cachis. En la mar. Me ha matado un currón. Un cañón. Bueno. Pues nada. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a empezar aquí a producir. Lo que nos interesa. Uno de estos. Ah, hasta aquí. Eh... Aquí hay mucho culo. Para tan poco mineral. Venid para acá. Y... Tú. Te montas. Una aliza de flota. Aquí. Y mejoramos... El ataque aéreo. Que lo vamos a usar. Y... Capacidad de jarabajos. Bueno, pues no hay... Soy necesario. Mi sola. Tú te diriges a... Tu suerte en este plan. Hago esto por ayuda. A ver. Ahora estoy dibujando con este tipejo. Por esto la no hay nadie. Tú. Algas. Aquí hay de todo. Lling, 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 lling. Vale. Hola, River. El amigo de los niños. Y... Uno de estos. Oh, sí. Me lo manda usted aquí, por favor. Se van a cagar. Se van a cagar con los Rivers. Tú. Ah, por gas. Cuma aquí este gas. Hacen falta más curros ahí. Tus fuerzas están sin... No, 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 no. Malditos. Vení de aquí. Que vienen. No, no vienen. Se han quedado por aquí. Vamos a por ellos. Mientras termino de prepararme, vamos a por ellos. Hola, guapos. Coloraos. Marrones. Que diga. Cuidado que... Como parece que hay un Overlord por aquí, me matan. Estás siendo atacada. ¿Eh? Pasa nada. Esto está controlado. Está todo controlado. Y si se cuela un Link, pasa nada. Venga, escudos. Escudos al máximo, caballero. Señor, sí, señor. Por aquí. Vale, hay que empezar a producir a lo bestia. Hay que empezar a producir. Que se me está acumulando ya el tema. ¿Dónde? Hostia, un dragón. O sea, un dragón, un... Guardián. Qué hijo de perra. Vale, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Adiós al Nexo. ¿Por qué no? Ahí. Que nos ahorra mucho más. A ver, vamos a jalar a Zeratul y a Fénix. Y nos llevamos a estos de viaje. Con nosotros. Tú lo recuperas el escudo. Y estos que se queden por aquí defendiendo. Vale. Vale. ¿Qué mejoras? Esta mejora. Bien. Mejora de plasma para todo el mundo. Vamos a pillar. Porque coger mejor al escudo. Cuando me han quitado toda la vida. Va a darme lo mismo. Pues... Pues no. ¡Hala! Más. ¿No hay más? De esta este mamón. Lo voy a matar. Le vamos a buscar a ese Defiler. Y le vamos a abrir en canal. Pero tal cual. ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí, cerca. Uno y dos. Malditos bichos. Aquí. Que no le hay tiempo a retener. A tu casa. Basta. Hombre ya. Hombre ya. Vale. El no sé qué ha llegado. Aquí está. It's new. Eso. Bueno. Pues vamos a empezar a ir para allá. Ya tenemos un par de carreras. Deberíamos ir. Fuertecitos. Tú no. Tú. A ver. Tú te diriges a mí. Tú no. Tú sí. Tú sí. Tú sí. Tú sí. Tú sí. Vale. Más dragones. No. No haya tensión en el ambiente. No nos podemos nerviosos. No. Es que se intentan colar por ahí de lado. Pasan corriendo. Llegan ahí. Y mueren. No le veo mucho sentido. Pero bueno. Ven aquí. Vamos a poner por aquí más. Ah. Supply block. Supply block. Póntalo aquí. Venga. Hacemos otra sondita. Aquí pastegas. Otro carrier. Vale, vale, vale. Pilones, pilones. Tú me has salido por aquí abajo. Pero bueno. ¿Cuántos pilones hacen falta? Mejora completada. De verdad. Venga, ya. Mejora completada por aquí. No tenemos gas. Vamos a parar el escudo. Esta gente. ¿Ve? Aquí. ¿Dónde vas? Ha muerto el árbitro. Lo primero de todo. Vale. ¿Quiereis dejar eso? Están matando. Bueno. ¡Ah! La toma por saco el invento. La toma por saco con los defilers. Pero bueno. ¡Qué desastre! ¡Qué puto desastre! ¡Hala! Eso es lo que pasa cuando te pillan defiler y te abren canas. Ok. Mal. ¡Ahí pega! Vamos a hacer retirada técnica. Retirada técnica. ¡Qué desastre! Madre el amor hermoso. Madre el amor hermoso. ¡Casi nada! ¡Casi nada lo que me han hecho! ¡Ay madre mía! ¡Ay madre mía! ¡Qué dolor! ¡Garras! ¡Me ha envuelto! ¡Túate más de estos! ¡Ay no te he investigado lo de las... ¡Dígame garras! Lo de poder llevar más. Bueno. Ahí. Escudos a tope. Vale. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vamos a hacer? La ciudad de Laddun. Claro. ¿Sí cómo os voy a ahorrar? Si no hago más que gastar gas en tonterías. Vale. Espera tú lo tengo que comentar. Lo que hay... ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacemos otro de estos? No. Vamos a aguantar. No, ¿qué tenemos? Vamos a aguantar. Nivel 2, nivel 2. No podemos investigar todavía. Hasta que no tengamos... La ciudadela. ¡Ay, madre mía! Venga, por aquí uno. No, por aquí otro. A punto de acabar ya... Este transporte. ¡No, garras! ¡Es mío! ¡Oh, oh, hurá! ¡Soy necesaria! ¡Y opciones! ¡O me daño! A ver, maunes. Que antes habéis soltado de todo. A ver cómo veis ahora. Esto está River aquí. Vale, tiene bombitas. Lo caí... Cuidado. ¿Por qué hay tanto? ¿Por qué hay tanto Hidra? Tus fuerzas están siendo atacadas. No jodas. ¿De verdad están siendo atacadas? No me había dado yo cuenta. ¡Vamos, vamos a hacer eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántas unidades tiene? Porque, vamos, está muriendo aquí hasta el apuntador. Lo cual me recuerda que si mejoramos los escudos y esto mejor no. Cuidado con esto que están sin escudo ya. ¿Cuántas unidades tiene? ¿Cuántas unidades tiene? ¿Cuántos sois? Me pregunto. Vamos a hacer otro carrier. Tú no te separes, amigo. Madre mía. Se han quedado a gusto. Bueno, y sin gas, que estamos... Qué raro, ¿verdad? Qué raro que estamos sin gas. Bueno, a ver si podemos hacer algo. El river. Que tenga sus cositas. Vale. Sus fuerzas están siendo atacadas. Vale. He escuchado. Cuidado. Se pa' atrás. Los carriers. Nada, que no hay quien se mueva de aquí Ha llegado Venga, otro Un poco más Que así no hay quien avance A ver Vamos a hacer otro Tus fuerzas están siendo atacadas Esperando instrucciones Vamos a darle a la Hansher y esta A eso si dejan de salir tantas unidades Vale, a ver si está muerto No tenía yo por aquí otro Otro carrier Tú también A ver Co-co-zura Vale Venid para acá Muchachos Otro grupete Vale, vamos a investigar a los rivers el tema de poder cargar más Entonces estamos De aquí Llevar alguno más A ver estas mejoras Todavía no Ahora Ahí 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 a pegar Eh, ¿dónde vais? Pero bueno Que me le aliáis Parda Ahí, poquito a poco Cuidado Pues como haya por aquí Un defiler Me viola Con un solo poquito Ajo Venga Venga Aquí No como hay nerviosos Vale Vale, esto está cubierto ya Esto está controlado Esa zona Vamos a hacer más Vale Vamos a seguir avanzando Que llevamos un buen rato Uff, eso está muy tocado Vale Vale Ahí Cuidado que no nos maten Ningún carrier Cuesta mucho Ahí, poquito a poco Poquito a poco Vamos a hacer Los archos templarios Para tener Arcontes también Por aquí no se nos olvida nadie Vale Con calma, despacito Y buena letra Nada, nada La base está perfectamente Utiliza Ah, sí Ah, sí Vale Hemos llegado hasta aquí Vamos a hacer una cosa Vente para acá Vente para allá Vamos a ir Con Estos dos curritos Vamos a venir Y vamos a plantarnos Por aquí en medio O aquí arriba Que hay minerales No sé Pero con mucho cuidadito Comenzando Afirmativo No estamos refuerzos Tal Bien Eh Eh Utilízame Confirmado Eh Que bailados Anda Anda, leches Esto es mío Esto es mío No es tuyo Esto es para mí Ahí Vas a plantar Tú cosas Hombre Pues lo ven que me vienen A mí locas Ah Y se mojean Encima Encima Se mojean No te digo Tú vente aquí Bien Ala Ahí A juntarse todo el mundo Nos llevamos para allá estos Esto lo dejamos aquí Por si acaso Y al sacar minerales Cuidado Cuidado Que estamos aquí en medio Madre mía Guardianes A por ellos Que nos matan Malditos guardianes No No Kamikazes Bueno le han dado al que estaba más tocado creo Bien Ya podemos hacer al contest Aleluya Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Se han matado aquí unas cuantas unidades ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hacer un camino Cuidado Con los hidras ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? A ver Ceratul Vente Mete para acá Que vas a ser necesario Que le necesitamos para matar los Los celebrados ¿Por qué os ponéis a rango de lenguas? ¡Ve! ¡Ve! ¡Jodidos! ¿Cómo van a pegar al Reagler? ¡Ahí! ¡Fuera, fuera! ¡Madre mía! ¡Aquí estamos montando en un momento! ¡Pero me quedan pocas unidades aquí! Así que vamos a hacer repuestos, porque estoy muy en pista con estos dos Vale, a ver, el cerebrado no se le puede matar Hasta que no venga ceratura, así que vamos a ocuparnos de rostros Y aquí vamos a ver nosotros Por aquí, vamos a hacer otro acceso para sacar aquí unidades Más cerca Mejora completada Tus fuerzas están siendo atacadas ¡Qué manchote! El solito es la garrafa A ver, dejad eso Que no sé cómo deciros que eso no se rompe Vale Vale Por aquí Y tú vas a cargarse Hala, ahora ya sí está muerto del todo, de verdad de la buena Vale Esperando instrucciones Ah, hasta aquí ¡Venid! Vale, ya casi está Ya casi estamos Ya casi estamos Hacemos mejoras Y para estos de arriba Y este 3 de ataque ¿Llegáis ya o qué? Vale, tenemos aquí uno De reserva Venga, ven pa'ca Vamos a jugar con arcontes y todo Bastante mejora de temps Y los rivers A ver, hace Bolitas de rivers Aquí está Ceratul, ven, acércate Ven aquí Vale, vale, vale Venga, ya que eso está Ceratul, pégale Ala Bien Aleluya Bueno, pues ya está Ya está, espero que esta vez si se haya grabado todo bien Esperemos Y nada, la próxima misión va a ser la última ya del Starcraft 1 La última del todo Y después vendrá el Brutward, por supuesto Vamos a jugar el Brutward entero también Pero eso será después de la pausa Ya sabéis Bueno, que pausa ni que porras Voy a seguir como siempre, pero Nada, aquí nos vemos, ¿vale? Chicos Espero que os haya gustado Hasta el próximo vídeo Chao Bueno, pues ya está